¡Gloria a Dios! ¡Arabados, Señor! ¡Gloria a Dios! Para muchos, Jesucristo, a quien yo amo No es más que un pobre y nada más No es más que las burlas de la gente No es más que un lobo que murió Para mí es el Rey del universo Para mí es el principio y el fin Para mí, para mí, Hijo es el Dios eterno Cristo en todo, siempre es todo para mí Para mí es el Rey del universo Para mí es el Rey del universo Para mí, Hijo es el Dios eterno Señor, Cristo en todo, siempre es todo para mí Unos dicen que fue un pobre carácter ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Otros dicen que fue un sabio y nada ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Que Cristo fue un querido ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! Para mí, Hijo es el Dios eterno Para mí, Hijo es el Dios eterno Cristo en todo, siempre es todo para mí Para mí es el Rey del Universo, para mí es el principio y el fin. Para mí, Hijo es el Dios eterno, Cristo en todo, siempre es todo para mí. Cristo en todo, siempre es todo para mí.